de Galapagos. Comienza a salir esta camilla especial que tiene una especie de barrera protectora para ingresar a esta persona. Muchos sacaron lógicamente su celular, comenzaron a grabarlo, subieron a las redes sociales, dando a conocer que se trataría de un posible caso de coronavirus e incluso una persona que ya estaría a punto de morir por el aspecto que tenía. Sin embargo, una vez este individuo fue ingresado a la ambulancia, la defensa civil y la secretaria de salud con un megáfono anunciaron que se trataba de un simulacro. Para medir justamente la reacción de las personas y también la reacción de la red hospitalaria que tampoco tenía conocimiento de que se iba a hacer este simulacro. Escuchemos lo que dijo la secretaria de salud. El día de hoy, la alcaldía municipal, hospital Galapagos, defensa civil y policía realizaron lo que fue una estrategia de dramatizado para llegar a toda la comunidad con una terapia de choque sobre la pandemia COVID-19. Es una medida de llamar la atención o de hacer un poco de sensibilización hacia la población para que utilice las medidas de protección de esta situación. ¿Qué queremos hacer con esto? Que todas las personas tengamos la conciencia de no salir de casa si no utilizan las medidas excepcionales que dicen las circulares. Bueno, sin duda un dramatizado que logró su cometido porque la gente ya comenzó a tomar conciencia en el municipio de Galapa. Y una noticia buena. Reporta la secretaria de salud que la persona que estaba contagiada en esa población ya logró recuperarse. Ahora mismo no tienen ningún caso de coronavirus confirmado por el INS. Han realizado 22 pruebas, ya solo falta una por descartar por parte del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud.